Esto no es ciencia ficción, te hablo de la realidad Lo que ahora llaman tribulación es el principio de una verdad Estamos hablando sobre el infierno ¿no? Bíblicamente ¿quién es el predicador que más claro ha hablado del infierno? Dijimos al principio, Jesucristo Jesucristo es que con detalle en la palabra ha estado hablando sobre el infierno ¿Y qué decíamos sobre el infierno? Que el infierno es el tema de que menos habla la iglesia Porque le tienen terror, porque no quieren que se quede sola la iglesia Porque muchas veces el predicador quiere hablar solamente lo que el oído quiere Pero nosotros en IBE nos hemos propuesto a no ser así Vamos a predicar la verdad Vamos a predicar porque el Espíritu Santo va a suavizar la verdad Cuando llegue a nosotros la verdad y sea una exhortación El Espíritu Santo lo va a suavizar y ni vamos a sentir la fuerza Porque vamos a poder entender que es por nuestro propio bien que viene la verdad Entonces hemos hablado también que la sangre es otro tema que no se quiere predicar La sangre, el pecado, la santidad Que somos llamados a ser santos como Jesús es santo, como Dios Padre es santo, como el Espíritu Santo es santo Fíjense que es la característica única que es elevada a la tres verdad Tres veces santo verdad Santo, santo, santo dice en Apocalipsis Y en Isaías también en el Antiguo Testamento que cuando Dios Padre va caminando, va entrando Dice que los querubines que son unos pero potentes seres Son pero unos poderosos seres que Dios tiene allá en el cielo alrededor Dice que caen rendidos a sus pies y dicen santo, santo, santo Por eso nosotros nos unimos a los querubines cuando le decimos santo, santo, santo No vuelvas a una rutina cuando tú le digas santo a Jesucristo Santo, siéntelo, no una rutina santo, santo, santo Ok, santo, santo, vívelo, de la carne, los huesos que te tiemble tu interior Cuando tú le digas Señor tú eres santo, único, santo eres tú Y como te viste maldición por mí, le puedes decir Te hiciste pecador por mí para rescatarme, ese es Jesucristo Entonces hablamos que el infierno es, decíamos en la primera parte Es un lugar de tormento eterno, eterno ¿Y quién lo explica? Jesucristo Vimos en cita bíblica donde dice de que es un tormento eterno Fuego eterno, castigo eterno, Jesucristo lo detalló Mencionamos también que el infierno se menciona en el Antiguo Testamento Cuando la tierra se tragó a unos personajes rebeldes Que estaban rebeldes contra el pastor Moisés Moisés era el pastor del pueblo de Israel Y se tragó a esos rebeldes que estaban llevándole la contraria A lo que Dios había llamado en Moisés Y vino y se abrió la tierra Separaron esos tres hombres en las puertas, en las salidas de sus carpas Y dice que Dios le dio la orden a Moisés Dile al pueblo que se mueva de ahí, que se separe de ellos Que se separe de ellos, porque Dios ya había tramado Ya había planeado que se los tragara la tierra Y dice que en esa cita bíblica Dice que vivos Llegaron al infierno Imagínense Normalmente muertos se llega al infierno, ¿verdad? Pero dice que fueron tragados vivos Vivos Se los tragó la tierra, perecieron lógicamente Perecieron en el cuerpo de la carne Pero ellos vivos Habla números Lo vimos en la primera parte Vimos lo que es el infierno Y dijimos de que De que Jesucristo Es el que da la definición completa Sobre 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 lo que es directamente El infierno Es un lugar de tormento Dijimos Eterno Lo más horrendo que se te puede imaginar Preparado para el diablo Sus ángeles Y sus seguidores Seguidores Jesucristo dijo Por eso yo te felicito Dijo El que quiere ser mi seguidor Niéguese a sí mismo Tome su Cruz Y sígame Tú hoy te estás negando a tú mismo Te estás negando a tu almohadita rica ¿Qué tienes? Te estás negando a tu pijama de seda ¿Ah? ¿Ah? Te estás este Negándote a tu pijama de Winniepoo ¿Ah? ¿Verdad? Te estás negándote a ese momento de descanso Que tiene algunos Probablemente que iban a ir a trabajar mañana Pero aquí están Ni les voy a preguntar Porque Porque Dios lo sabe Algunos aquí podrán tener actividades Que van a hacer mañana Pero aquí están ¿Por qué? Porque está aplicando usted La palabra Cuando se está negando a usted mismo Está muriendo a sí mismo Tomando la cruz Muriendo a su yo Y está buscando al Señor ¿Dónde estuviera usted? Si no estuviera aquí En la cama Espero que no estuviera Que no estuviera en una barra Espero que no estuviera en un lugar Un iClub Espero que no Espero que no estuviera pegada Su nariz a la cocaína Espero que no estuviera usted En un basement Tomándose Tomando un bolca Un tequila ¿Verdad? Pero tú estás aquí Porque tú estás negándote a ti mismo Estás diciendo a tu carne Carne Sométete al Señor Hay que Hay que Hay que empujarla Por momentos Hay que agarrándote las orejas ¿Verdad? ¿Verdad? Porque a veces la carne Domina más Y resulta Que la carne Está bien fortachona Y el espíritu Está bien Raquítico Porque lo estamos alimentando menos Lo alimentamos más o menos Entonces tú Hoy estás negándote a ti mismo Hoy tú De verdad Estás aplicándolo Lo decimos un montón de veces Ah no En todo tiempo Te alabaré En todo tiempo Te adoraré ¿Te acuerdas? Lo decimos Ahora sí tú lo estás pidiendo Ahora sí Lo estás Suena bien afinado Con estar aquí Estás afinadito Cantando la canción Con la práctica Yo le pido Yo le pido a Dios Padre Que te dé más bendición Porque Tú dirás Y vale la pena Que yo esté aquí Pastor ¿Sí? Vale la pena Que tú estés aquí ¿Por qué? Porque el Señor Le dijo a Pedro Hey Pedro Pedro ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que estabas pensando Ahí que estás hablando Con Judas Ahí y con Juan ¿Qué estabas hablando? No es que yo Señor le estaba preguntando Estábamos hablando ahí Que si nosotros Pues hemos dejado Todo por ti Pero qué nos vas a dar Señor Y viene Jesús Y le dice Tú has dejado casa por mí Has dejado papá por mí Has dejado mamá por mí Has dejado hijos por mí Has dejado la red por mí Has dejado la pesca por mí Has dejado La suegra por mí Bueno eso fue más fácil Para algunos Pero para él no Para Pedro Pedro tenía suegra Tú sabes Y dejaste todo por mí Ok Pero yo te aseguro Le dice Jesús Que así como tú dejaste papá Te voy a dar Cien veces más De lo que dejaste Le dijo Jesús a Pedro El Señor te dice lo mismo a ti Por eso hay una diferencia Que si tú Te dejaste a ti mismo Y estás aquí Dios te va a dar cien más Porque aplica En la palabra de Dios Vale la pena Gastarse para Dios Vale la pena Que tú gastes Y que tengas ojeras Mañanas para Dios Vale la pena Gastarse para Dios Cuando es para Dios Si a veces tenemos ojeras Por razones Por otras razones ¿Verdad que sí? Tenemos ojeras Por otras razones Como vamos a tener Una ojerita Por Dios Vale la pena Gastarse para Dios Entonces tú Encuentras en la segunda Pregunta que yo dije Fue Primero dije ¿Dónde está el infierno? Jesucristo nos enseñó Hoy que Está en el Centro De la tierra Ok Y lo vimos Detalladamente Con citas bíblicas Ok Voy a la tercera pregunta ¿Está listo ahí Con las citas bíblicas? Ok La tercera pregunta ¿Qué hay en el infierno? Vamos a ver ¿Qué me contesta? ¿Qué hay en el infierno? Vamos a ver Giovanni Lupita Lalo Alberto Nuevos comienzos Jaime Dime ¿Qué hay en el infierno? Gusanos 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 Ajá Lamentos Gritos Crujir de dientes Pónganse de pie Mordicho Las que han dado a luz Alguna vez Un baby Vamos Pónganse de pie Nadie Pónganse de pie Los que han dado a luz Los que han tenido bebés Martita Arriba vamos Para que se despierten Celeste Aquí estamos Allá Están de pie También este Viene Lupita Gloria ¿Verdad? Ok Quédense ahí de pie Castigada No son Pueden sentarse Miren Ustedes Cuando dieron a luz Levanten la mano ¿Quién le metieron Un pedazo de trapo Para que no gritara? Levanten la mano No hombre Que las latinas Son bien valientes Aquí hombre Las latinas Son cosas serias Yo he visto Perdón No hay americanos Hoy verdad Quiero ver No verdad Pastor Para hablar mal No La verdad Yo he visto Que las americanas Pegan unos grandes Laridos Cuando dan a luz De verdad Yo tuve No voy a decir De quien Pero tuve que Fui Fui a acompañar A alguien que dio a luz Fuimos con mi esposa Y eran unos gritos Pero en todo el hospital Dando a luz A una baby Pero las latinas Son pero Cosas serias Poderosas Para dar a luz Como las hebreas ¿Se acuerdan Cuando Cuando las ¿Cómo se llama? Las parteras Le dijeron a Le dijeron al faraón De que no podían Abogar a los niños Cuando querían Abogar a los niños Para que Moisés No naciera ¿Verdad? Satanás planeó eso Dice que las Las hebreas Antes que los Que les Bloquearan Para que no nacieran Varones Sino que solo niñas Porque sabían Porque sabían Que el Salvador Era un hombre Venían ellas Y cuando nosotros Vamos Ya ella Rápido Han dado a luz Dice ¿Verdad? Porque son bien fuertes Dice 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 La palabra de Dios Ah pues así son Las latinas También ¿Verdad? Y ¿Quién Que pegó un grito Cuando nació Su primer bebé? Levanten la mano Ni me van a contar ¿Verdad? Calladito se lo tienen ¿Verdad? Pero mira ¿Tú fuiste que gritaste En vez de tu esposa? No Es verdad ¿Qué pasa? Pasa Cuando Viquita Nació La que toca la guitarra atrás Cuando nació Fíjense que todos los mareos A mí me dieron Los vómitos Y todo ¿De verdad? ¿Verdad? A mí me dieron Y mi esposa Bien tranquila Solo faltaba Que a mí me saliera La panza también Pero Fíjense Pero si pasó Pero mire En el infierno No se compara Los gritos Que dan ahí Fíjense que yo Preparé un video Pero Dije yo El Señor me hizo sentir Que solamente Hablara con la palabra Un video Que los científicos Han descubierto De grabaciones De los gritos Quejidos Alaridos Que suenan en el infierno Fíjense que Dios Permitió que Unos Unos Este Científicos Rusos Ateos Fíjense que ellos Comenzaron Para descubrir Otros metales En la tierra Metieron unas cadenas Así como taladros Bien largos Como de más de 5 millas De profundo Para Ellos estaban descubriendo Otras Descubrieron minerales ¿Verdad? Y de repente Dice que llegó Que encontraron Un lugar Donde el metal De acero Se volvió rojo vivo Por el fuego Agarró Fuego A rojo vivo El metal Y ese que comenzaron A escapar Lo volvieron a sacar Y dijeron Aquí algo raro Está pasando Se fueron a la Biblia Se dieron cuenta Sobre el infierno Y comenzaron a Metieron un micrófono Especial Metieron Y encontraron Que ese micrófono Captaba gritos Alaridos En el centro de la tierra Eso está Tú lo puedes buscar En YouTube Ahí están los audios Y todo De los grandes alaridos Que suenan ahí Y de todos los idiomas Gritos Fíjate que suenan ahí Gente que se está quemando Probablemente ahí está Gritando Herodes Probablemente ahí está Gritando Nimrod Probablemente ahí está Gritando Jezabel ¿Quién más? ¿Quién? Herodías Salomé Que fueron los que Los que indujeron A Herodes Que le cortaran la cabeza A Juan el Bautista Judas Iscariote ¿Cuántos personajes Hay Nerón? Personas de hoy en día También que hoy están Están en el infierno Sufriendo Personas que están afuera Que nosotros tenemos Que predicarles Porque van a estar ahí También si se van Y nosotros no les predicamos Es urgente Que nosotros llevemos La palabra Hemos estado predicando Viernes tras viernes Aquí en Cita con Dios Incentivando a la gente Para que predique Para que prediquemos Para que vayamos Lo que oramos Para que Dios apasione A la gente de la viña Para que se levante De su confort Ya Ya se acabó Ya es tiempo Que nosotros Vayamos Y vayamos A las convocatorias De la viña Dios poco a poco Va agregando A la gente comprometida A la iglesia Pero nosotros Tenemos que dar un pie Sin criticar A los que no llegan Simplemente nosotros Vamos Y comenzamos A abrir la brecha Para que vengan A los demás atrás Pero Dios nos llama a eso Ahora el infierno Realmente Ha sido preparado Para Satanás Dijimos Y para los demonios Y para los Que no reciban A Jesucristo Eso es así Y nadie lo puede cambiar Lo leímos Pero En el infierno Hay gusanos Picando Todo el tiempo El Señor Se las arreglo Creando Al ser humano De una manera Donde muere el cuerpo Y el alma va al infierno Y sufre Siente Tú lo puedes ver En Lucas 16 Te lo dejo De tarea Para tu casa Se sienten los dolores Se sienten los pullones Se sienten las cosquillas No queda chance Alguien dijo ahí Pastor Yo Realmente No creo en el infierno A mi me parece que el infierno Allá va a tener un montón de cheros Allá Vamos a tomar Allá Van a haber barras Van a haber Van a haber mujeres Allá Dicen Yo le digo El infierno no es así Ahí no va a haber tiempo Para nada No va a haber tiempo Ni para descansar Tú te vas a querer dormir No vas a poder ¿Por qué? Porque va a ser un tormento eterno Los gusanos van a estar De todo tipo de gusanos Gusanos con espinas Cien pies Y todos esos Pullando y pullando Día y noche Además de la quemazón Mordiendo la carne De las personas Pero pastor Díganmelo por favor Con la palabra Ok Leámoslo pues Isaías 14 11 Dice Descendió al Seol O sea el infierno ¿Verdad? Ya viene Ya viene Isaías 14 11 ¿Listo? Isaías 14 11 Descendió al Seol Tu soberbia Y el sonido De tus arpas Gusanos Serán tu cama Y gusanos Te cubrirán ¿A quién le está diciendo eso? Dios Por medio Dice ella De Isaías ¿A quién? Satanás Cuando el querubín cayó Y él comenzó Y él comenzó a tramar Dios creó ese ángel Ese querubín Para que dirigiera La música En el cielo Para que hubiera Adoración Todo el tiempo Había adoración Era un ángel bello Un querubín Pero De los mejores Allá arriba Y de repente Pensó Y dijo Todo el mundo Me admira Wow Me aplauden Dicen Wow Good job Me dicen Todos Comenzó a decir Él Y el Señor Que dijimos al principio Que es Omnisciente Que todo lo sabe ¿Qué pasó? Se dio cuenta Porque él lo sabe todo Y al solo que él Se enorgullezó Y un segundo Arrastró A la tercera parte De los ángeles Y se los llevó A su favor Son los demonios La tercera parte ¿Qué quiere decir? Tercera parte De los ángeles Uno, dos, tres Esta tercera parte Con Satanás Estas dos Allá están en el cielo Y aquí también con nosotros Hay el doble de ángeles Una tercera parte Son millares y millares ¿Verdad? Millares y millares De demonios Millares El doble de millares De ángeles Y ellos Se vinieron con él Porque el Señor Vino y lo destronó Y de eso está hablando Si tú te vas al contexto Lo puedes leer también En Ezequiel Donde hablas Cuando el Señor Destronó a Satanás Le dijo Gusanos serán tu cama Y gusanos te cubrirán Descendió al Sheol Tu soberbia Al infierno En ese tiempo Estaba el paraíso En ese tiempo Todavía no Porque todavía En ese tiempo Cuando Satanás Fue destronado No existía todavía La raza humana ¿Sí? La raza humana existió Primero fue destronado Satanás Y después Existió la raza humana Y el planeta Y el mundo Dios había creado A los espíritus ¿Sí? Entonces Satanás Ya había caído Cuando se encontró Con Eva Y con Adán Y los hizo pecar Pero él pecó primero Y el Señor Lo destronó Y él Y él no puede No puede Recibir Misericordia Porque para Satanás Para los ángeles No hay un Jesús Para nosotros ¿Sí? My God Esto está para aplaudir Hombre ¿Sí? Para nosotros Hay un Jesús Para los ángeles No Hebreos Dice Que los ángeles Se quedan Como así Como envidiosos ¿Por qué solo ellos? Y están como Chequeando ¿Qué es lo que han hecho Para que Dios No dame tanto a esto Hombre Es por Jesucristo Dios Jesucristo Como salvador Pero ahí está Toda la gente Dándole la espalda Ahí está toda la gente Hasta nosotros Dándole la espalda Nosotros también Esto viene para nosotros también Para mí Dándole la espalda Al Señor Eso pasa Que en la vida cotidiana Nosotros le damos La espalda al Señor Con acciones Aunque ya recibimos La salvación Le damos la espalda ¿Cuánto le dieron La espalda esta semana? De alguna u otra manera De la cosa más chiquitica Todos Yo sé que todos De la cosa más chiquitita Pero hoy Es el día En el cual nosotros Nos vamos a levantar Radicales No religiosos Radicales Voy a pasar a otro nivel Señores y señoras Ya no Ya mucho tiempo Y estancado Voy a pasar a otro nivel A buscar santidad La santidad No religiosidad No que santidad Santidad Ser como Cristo Entonces gusanos Habrán en el infierno Dice aquí Verdaderos gusanos No gusanos De esos gusanitos Chiquitos De los que Alguien aquí se comió Que no es un gusano Ahí En la banana Ah Sí Sí Le aseguro que sí Pero ni siquiera lo vio usted Se lo comió Y no se dio ni cuenta Gusanos En gusanos de seda Como le dicen Gusanos de seda En la banana O en la guayaba En el arrayán Verdad Esa fruta que ahí No la conocen En otros países No sé por qué Solo en El Salvador Y Guatemala Guatemala sí Verdad Arrayán Lo conocen Es una guayaba Como ácida dulce Verdad Así Bien rica También en Colombia ¿Cómo se llama en Colombia? Arrayanas Ah son mujeres Arrayanas Arrayanas Ah pues los Arrayanes Hombres Están en El Salvador Arrayanes Arrayanas Entonces Los gusanos Van a estar ahí Pastor pero explíquemelo Más y más Ok está bien pues Fíjense que Herodes Estaba en una discusión Con unos reyes Con los reyes Que estaban alrededor de él Pero Los reyes Recibían mucho beneficio De Herodes Y su reino Y sabe que pasó Que ellos se pusieron De acuerdo Para hablar con Herodes Y sobornarlo Y ¿Cómo se llama? Hablarle bonito Para que Herodes Le siguiera ayudando Llegaron donde él Y Herodes Se sintió orgulloso Y dijo Oh yo soy como Dios Yo soy Dios Comenzó a decir ¿Y qué pasó? Cuénteme Bajó un ángel Con una espada Y lo hirió Y los gusanos Se comieron los sesos Léalo conmigo por favor Para que vea Que no estoy inventando Dice ahí Y un día señalado Herodes Vestido de ropa reales Se sentó en el tribunal Y les arengó Y el pueblo aclamaba Gritando Voz de Dios Y no de hombre A Herodes Le están diciendo así Imagínense Al momento Un ángel del Señor Le hirió Por cuanto no dio La gloria a Dios ¿Cuánta gloria a Dios aquí? Amén Herodes no dio gloria a Dios Y expiró comido de Gusanos Guácatela Gusanos Vea Y aquí la palabra de Dios Dice que gusanos Lleno de gusanos El infierno Que día y noche Segundo a segundo Mes a mes Eternamente Van a estar picando A los que estén en el infierno Comiéndoselos Arrañándolos Arruñándoles Pero fíjense que No solamente gusanos Van a haber Van a haber unos monstruos Horribles Que usted nunca ha visto En el planeta tierra También Que Apocalipsis lo menciona Hermano ¿Y por qué digo yo? ¿Por qué no predican eso En las iglesias? Pues ¿Por qué? Si es verdad ¿Por qué no predican eso Los televangelistas Y no que pasan pidiendo Dinero, dinero, dinero Primero dinero ¿Ah? ¿Por qué no predican la verdad? Mira Y ve Tiene que hacer la diferencia Aquí se tiene que levantar Predicadores Que hablen la verdad Con amor Como dice nuestra misión No nos vamos a enojar Cuando prediquemos Tampoco vamos a apoyar Y empujar a nadie Vamos a aceptar Estamos listos aquí entrenados Como enfermeras Como enfermeros Como doctores Como doctoras Para atender a los que vienen Y el Espíritu Santo Es el doctor de doctores Que va a transformar ¿Cuánto dicen amén? Amén Amén Eso va a pasar ¿Por qué no mejor Vemos otra cita bíblica Que habla de gusanos Para que quede más claro? ¿Sí? ¿Les parece? Marco 943 entonces 943 al 48 Este está largo Así que se lo voy a dar Que lo lea Luis Que está bostezando ahorita Si tu mano Fuere ocasión de caer Córtala Mejor te es entrar En la vida manco Que teniendo dos manos Ir al infierno Al fuego que no puede ser apagado Donde el gusano de ellos No muere Y el fuego nunca se apaga Si tu pie Te fuera de ocasión de caer Córtalo Mejor te es entrar A la vida cojo Que teniendo dos pies Ser echado al infierno Al fuego Que nunca puede ser apagado Oído Amén Si estaba despierto Está mostrando que estaba despierto Ok Ok Ok, falta más ¿Qué pasa? Sí Falta la ñapa Donde el gusano de ellos No muere Y el fuego nunca se apaga Y si tu ojo Fuere ocasión de caer Sácalo Mejor te es entrar En el reino de Dios Con un ojo Que teniendo dos ojos Y ser echado al infierno Donde el gusano De ellos no muere De ellos no muere Y el fuego nunca se apaga Amén Amén ¿Quién lo dijo? Un aplauso a Jesús Que nos está alertando a tiempo Hermanos Esto lo dijo Jesús No es cualquier cosa Jesús Quien está hablando Quien está hablando que hay en el infierno Ya vea que la primera parte se trató Que es el infierno ¿Dónde está el infierno? Jesús lo está diciendo ¿Y qué pasa? ¿Y por qué se hacen los locos los demás allá afuera? Pues ¿Por qué los pastores Se enfocan en otras cosas? Imagínese Cuánta gente Que va A atacar a los pastores Que se vayan al infierno Porque muchos pastores Van a ir al infierno ¿Sabía usted? Muchos pastores En el nombre de Jesús Yo no Yo estoy seguro que voy para el cielo Voy para el cielo Voy para el cielo Quiere guindarse de mí No va a poder Cuando yo vaya Pero tampoco nadie sabe Por guindar de usted Así agarrarse de sus zapatos No Es individual Irse al cielo Pero van a haber muchos pastores Que van a ir al Directamente al Infierno Y ahí le van a decir la gente ¿Y por qué nunca me predicó usted sobre eso? ¿Por qué usted nunca me dijo? Mira, a mí no me van a preguntar Porque yo no voy a ir al infierno Pero Pero si Si Dios me permitiera Una pasadita ahí rápido Y pasar A mí no me van a decir Que no Que no les predique de esto Porque esto sí Yo sí lo estoy predicando Y en Estados Unidos Estados Unidos En Vineyard La viña Jesús Acaba de hablar ahí La verdad Yo no soy el que estoy inventando De que hay gusanos ahí Es Jesús Y mire Y no son gusanos Algunos Psicólogos Científicos Dicen que los gusanos Son este Dicen que son La conciencia Porque la conciencia Se le llama Los psicólogos Le llaman como gusanos Dicen ellos En la locura De la ciencia Pero fíjense Y yo aquí les tengo una Fíjense para ellos Fíjense que la palabra Que aparece como conciencia En El griego Cuando se refiere A A conciencia Es una palabra Que se refiere A conciencia No a gusano Porque gusano En el griego Se dice Skolet Algo así A mi me cuesta Pronunciar el griego Con que apenas Pronuncio el español Pero mire Skolet Algo así Se dice en griego Y Y conciencia Se dice Ya Ok Es que mucho cuesta El griego Pero si tu buscas Directamente Porque hay tantas letras Ahí Que paso Se le olvidó Las vocales Pero si tu Si tu buscas La palabra La etimología De lo que es conciencia Y lo que es gusano Te das cuenta Y cuando Se refiere a gusano Aquí Dice Skolet O sea gusano No dice conciencia Así que Que se dejen De invento Satanás Con querernos engañar Con eso Es gusano En la parte donde está Herodes También dice Skolet También Gusano También Así que eso Está rebatido Completamente Ahora Impresionante Esa cita bíblica Que acaba de leer Mano Luis ¿Verdad? Si Si tu mano Te da ocasión De caer Córtatela Dice No voy a aparecer Todo el domingo Todo el mundo Mancos Ahí entrando No Se está refiriendo A cortar Completamente Adentro De nosotros De nosotros Cortar Todos los hábitos Que estamos haciendo Con nuestros instrumentos Que tenemos en el cuerpo Hombre El oído Lo que vemos Lo que Tragamos Lo que tomamos ¿Verdad? Entonces No vamos a irnos Al pie de la letra ¿No? Está hablando De nuestras acciones De nuestras formas De esas Lógicamente El Señor Está valorando Más el alma Que el cuerpo Pues darían ganas De cortarse Si nosotros Reaccionáramos De que entrara Al infierno Por culpa De un brazo Dan ganas De volárselo Pero tampoco Eso vamos a hacer Lo que está Refiriendo Es a la acción Lo que nosotros Hacemos ¿Verdad? Así que mucho cuidado No vayan a aparecer Ahí Paralítico El domingo ¿Verdad? Ahí Cuidado No Ataca Ataca Tu interior Negándote A ti mismo Como estás Haciendo hoy Ahí estás Cortándote ¿Verdad? Ahí Porque te estás Acercando Al Señor Mira No sabes Qué valioso Es esto Yo le pedí Espíritu Santo Que te haga sentir A ti Lo valioso Que es Estar aquí A esta hora Definitivamente Ahora Hay otra cita Bíblica ahí Este En la parte Dice también En Apocalipsis Que hay langostas Pero no hay langostas De esas que andan Ahí picando las hojas Una langosta Monstruosa La describe Fíjese Usted Algún día vamos a estudiar El Apocalipsis Pero aquí mire Cómo describe Langostas En el infierno Dice que Uno de los ángeles Tocó la trompeta Y dice que Cayó una estrella Del cielo Y dice que Se le fue dada Una llave Para que abriera El infierno La puerta Y del infierno Salió una langosta Dice Langostas salieron Mira quien las describe Léelo conmigo Ahora lo leo yo Si Dice así Y en aquellos días Los hombres Buscarán la muerte Pero no la hallarán Que te parece Y ansiarán morir Pero la muerte Huirá de ellos El aspecto De las langostas Era semejante A caballos Preparados Para la guerra Se imagina Una langosta En forma Del tamaño De un caballo Eran semejantes A caballos Preparados Para la guerra En las cabezas Tenían como Corona de oro Sus caras Eran como Caras humanas Tenían cabello Como cabello De mujer Sus dientes Eran como De leones Tenían corazas Como corazas De hierro Adelante Dice El ruido De sus alas Era como El estor Ando de muchos Carros De caballos Corriendo a la batalla Tenían colas Como de escorpiones Y también aguijones Y en sus colas Tenían poder Para dañar a los hombres Durante cinco Meses ¿De dónde salieron Esas langostas? Del infierno Para venir A la gran tribulación Cuando tú y yo No vamos a estar aquí Si Jesús baja Ahorita en las nubes Todo está conectado Todo lo que predicamos Aquí está conectado Jesucristo va a venir En las nubes ¿No? Y dice la palabra Yo se los he enseñado Que va a sonar La trompeta Y solamente los que Hayan recibido A Jesucristo Y lo estén siguiendo Van a ser levantados ¿Ve? ¿Qué pasa después? Vienen esas langostillas Nosotros no estaremos aquí No sé si alguien Se quiere quedar ahí No sé ¿Quién se quiere quedar? Nadie Ah pues sí Ah pues sí Están despiertos Nadie levantó la mano Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.